Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato La ciudad de Santa Marta está de fiesta y no es para menos Javier Mata Correa, nuevo rey vallenato de este año 2023 Que nació en el año de 1989 para el mes de noviembre Se convirtió en el rey vallenato de la categoría profesional La máxima del festival de la leyenda vallenata El segundo lugar fue para Omar Hernández Y el tercero para José Juan Camilo Guerra Este último reconocido por ser también el acordeonero Junto a Juan Lanado Jr. de Silvestre Dancon Que en este año lo tomó como descanso Y aún no dice cuando regresará a la tarima Así fue como Javier Mata se convirtió en el nuevo rey vallenato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!